Margarita, Margarita Zavala, la esposa del expresidente Felipe, Margarita, acá, ya me voy porque ya me regañaron en público, ¿cómo ves la visita de Papa aquí en Michoacán Margarita? Ah, estoy muy contenta, Michoacán se merece, merece mucho, se merece que se conozca su vocación de paz, su vocación de trabajo, su enorme espiritualidad, es un mensaje más allá de lo religioso, y ojalá todos los que queremos a Michoacán y queremos de algún modo servirlo, estemos a la altura de lo que merece Michoacán. ¿Cómo ves la recepción a ustedes, a tu familia? Ah, eso es conmovedor, nada, mucho gusto porque Felipe siempre ha pensado en Michoacán, sus padres, y conmovedor, gracias Margarita.